Bueno, vamos con el último bloque de esta primera mañana de desayunos informales y hablemos de la vacuna contra la COVID-19 en el mundo. Tan solo tres semanas después del inicio de la campaña de vacunación, Israel suministró ya la primera dosis a 1.800.000 personas, el 20% de su población total, que es de 9 millones de habitantes. Y este domingo se comenzó a suministrar la segunda dosis de la vacuna al personal sanitario. Israel avanza muy bien, lo tenemos en esa tabla mundial que hemos visto, Leo, que repasamos casi que todos los días. Ahí va, sigue ocupando el primer lugar. Con más del 21% de la población vacunada. En segundo lugar, los Emiratos Árabes con un 11 y algo por ciento. Y luego ya menos, ¿no? Bahrein, venía la tercera. 5% y el Reino Unido, estoy viendo de lejos, pero 3, algo, casi 4%. El gobierno israelí quiere vacunar a todos los mayores de 16 años antes de que termine el mes de marzo, gracias a ese acuerdo que hubo que suministra 10 millones de vacunas a cambio de que se le den los datos sanitarios resultantes. Después de haber visto todos estos días esa clasificación que sigue liderando Israel y aparte por varios cuerpos, nos vinieron ganas de hablar con alguien que esté más metido en el tema, ¿no? Por eso vamos a recibir a Regina Golán, que es doctorada en Ciencias Biológicas o Ciencias de la Medicina y dirige hoy el Laboratorio de Investigación Infantil en el Hospital Universitario Hadassah de Jerusalén. Regina, es un placer recibirte acá en Montevideo. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes un poco de lo que está pasando aquí. Regina, que se graduó de Ciencias Biológicas en la Universidad de la República, ¿no? Es egresada de la Udelar, exacto. Es egresada de la Udelar. ¿Qué hora tenemos por ahí en Jerusalén? ¿Qué hora tenemos en Jerusalén? Ahora son las dos y media de la tarde. Perfecto. Bien. ¿Cómo viven esta etapa de vacunación allá tan destacada a nivel mundial? Es un poco mezclado el asunto porque, por un lado, lo que tiene que ver con la vacunación es un éxito total, me parece a mí, del gobierno, de todo el sistema de salud. Por otro lado, estamos viviendo una ola muy grande de positivos, de gente que es positiva al COVID. En cuanto a la vacunación, ya hay que recalcar que ya estamos empezando a recibir la segunda dosis de la vacunación. Ayer nos vacunamos la gente en el hospital, ya la segunda dosis. Quiere decir que en una semana vamos a poder llamarnos que estamos inmunizados. Incluso está hablando de recibir lo que llamo un pasaporte verde, que nos va a permitir un montón de cosas a los que estamos vacunados, menos cuando no tener que estar en ciertos lugares, no tener que cuidar ciertas de las cosas que se tienen todo el tiempo cuidado. Claro. Por otro lado está también el tema de que hay una gran ola de nuevos enfermos de COVID. Y, Regina, ¿por qué se están dando esta tercera ola? ¿Es por descuidado de la gente, porque el gobierno habilitó actividades? ¿Cuáles son un poco los motivos detrás de esta tercera ola en Israel? Supongo, y la gente que es más experta dice que es un poco las dos cosas. Por un lado, la gente está ya agotada. Estamos un año todo el tiempo en restricciones. Y, bueno, la gente se soltó un poco. También el hecho de saber que las vacunas llegan, psicológicamente la gente empieza a ver, bueno, es el final, pero no, realmente ahora hay que cuidarse incluso más, porque si queremos llegar bien a dentro de dos meses de estar todos inmunizados, por lo menos la gente de más de 16 años, hay que cuidarse también ahora. Y, bueno, y por otro lado, en cierta forma el gobierno ha tenido que liberar un montón de cosas, porque la economía tiene que seguir, la educación. Ahora otra vez se volvió a cerrarle el sistema educativo, pero son cierres que producen un gran, tienen un precio muy alto a nivel de los niños que no van a la escuela, de la economía sin ni que hablar. Entonces es una conjunción de todos esos factores juntos. Bien. ¿Y la vacuna, cómo accedió Israel a esta vacuna que están suministrando? Bueno, lo que se explicó es, en un momento, Israel ya viene teniendo las primeras, por lo menos primeras dosis que se tuvieron de Pfizer, fue un, los primeros dos millones que llegaron de gente que se pudo vacunar, fueron, hubo un acuerdo entre Pfizer y Israel. Israel invirtió, antes de que las vacunas salían, también en otras vacunas, como la de Moderna o la de Oxford, durante el tiempo de la investigación y del desarrollo, Israel invirtió también económicamente para que esas vacunas puedan salir adelante. En cuanto a Pfizer, Pfizer no es el mismo, no es lo mismo, pero hubo un acuerdo en el momento que las vacunas salieron a, que se podían dar de la FDA y se acordó que Israel iba a recibir una cantidad determinada de vacunas y como tú decís, es verdad que el último acuerdo se firmó un acuerdo en que Israel iba a dar los datos epidemiológicos de la gente que se vacuna y esa era una de los, la base para dar la última etanda de vacunas que llegan ahora. En base a esto que nos contabas recién, Regina, hay algo que no me quedó claro. Se confirma que ustedes tienen una canasta de vacunas entonces, compraron tres, Pfizer, Moderna y Oxford, pero ¿ya están dando las tres o solo Pfizer? No, también, ahí también está la vacuna rusa, que también hay parte del sistema sanitario que tiene también contacto, por lo menos en cuanto a la investigación. La vacuna de Moderna llega o llegó en estos días, una cantidad muy pequeña, pero es una vacuna que sí se va a dar para la gente, la vacuna de Moderna es una vacuna que necesita, no necesita tanto cuidado en cuanto a la temperatura en que tiene que ser tenida a resguardo. Entonces se piensa que la vacuna de Moderna, por lo menos están llegando, creo que llegaron 100.000 vacunas, van a ser usadas para vacunar gente que no puede ser movilizada de la casa, porque las vacunas se dan en centro de vacunación que se han dispersado por todo el país, pero la gente que no puede salir de la casa no ha podido llegar ahí y la vacuna de Moderna que está llegando aparentemente va a ser usada para vacunar a esa gente que no puede salir de la casa. ¿Y por qué? Porque no tiene que ser, seguro ustedes sintieron que la vacuna de Pfizer se tiene que cuidar en una temperatura muy baja, de menos 70 grados, la vacuna de Moderna tiene posibilidad de estar más tiempo en una temperatura que va a permitir poder llegar a las casas y vacunar a gente que no puede salir de la casa, gente mayor, con enfermedades crónicas o graves, de ancianos que están en asilos y no pueden movilizarse. Bien, bien. ¿Por quién se comenzó la vacunación? Supongo que habrá sido primero el personal de la salud. Exacto. En un principio, bueno, el primero que se vacunó fue el ministro de la salud y el primer ministro, pero enseguida a las pocas horas empezaron todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, la policía, lo que tiene que ver con el orden público también se vacunó y a los 3-4 días que eso sucedió ya empezaron a dar las vacunas a la población, en lo que nos llamamos mutualistas o que hay mutualistas dispersas por todo el país, a lo largo de todo el país, y ellos se han encargado de notificar la persona que va a ser vacunada, recibe una notificación previa, se le dice qué día tiene que llegar, a qué hora tiene que llegar, y bueno, se va vacunando y como ustedes dijeron, el porcentaje de población de más de 60 años que se ha vacunado es más o menos el 70%, que eso es tremendamente importante y va a ayudar un montón después más adelante a bajar la gravedad por lo menos de la gente que tenga el COVID. Y en los grupos que fueron los primeros vacunados, el personal de la salud, los policías, ¿ya se nota una merma en la cantidad de contagios o todavía es muy pronto? Todavía es muy temprano, la verdad que no he visto ni he leído investigaciones al tema o estadísticas sobre el tema, se espera que en dos semanas, eso es lo que hoy, en toda la población se va a empezar a ver una bajada de los infectados a causa de la vacunación, esos son más o menos los tiempos que se empiezan a barajar, pero todavía la gente que ha sido inmunizada por primera vez, que recibió la vacuna por primera vez, recién ayer recibimos la segunda dosis, es decir que todavía la inmunización total es después de una semana, por lo menos de la segunda dosis, todavía estaríamos en una ventana de tiempo que no estoy tan segura que se pueda saber si realmente ya empezó a bajar, pero el pronóstico es que sí, que dentro de unas dos semanas, en el total de la población se va a ver una bajada de la cantidad de casos positivos. Por una de las cosas que tú decías antes, entendí que Israel invirtió en vacunas, en apoyar algunos de los proyectos que están en desarrollo, algunos que están concluyendo como el de Moderna y el de AstraZeneca y Oxford, ¿eso derivó de una discusión pública, hubo un debate público si era algo bueno hacerlo, si era necesario o simplemente fue una decisión del gobierno? Fue una decisión del gobierno y también es muy importante recalcar que no se sabe porque ahora hay otros jugadores en el campo de juego, pero Israel misma tiene una vacuna que ya entró a la tercera fase, o sea que Israel apostó en el momento que empezó todo este tema del COVID, muy rápido se empezó a hablar del tema que una de las formas de que nosotros tenemos que empezar a luchar contra esta pandemia es encontrar una vacuna, y se apuntó al exterior, obviamente a las grandes empresas que ya tenían una plataforma, pero también es muy importante que acá en Israel hay una vacuna que se está desarrollando, lleva más tiempo, pero está ya, como te dije, o entrando ya está en la fase 3, o sea que también en el país mismo se ha invertido para encontrar una solución a través de la vacunación. Es decir, el plan israelí es terminar vacunando con la propia entonces, con la hecha en casa. Por lo menos, como es todo, esta pandemia, este COVID es un gran símbolo de interrogación, todo el tiempo nos trae nuevas sorpresas, como ahora las mutaciones que se están escuchando incluso acá y en Europa. Entonces Israel también apunta a tener algo en casa, o sea, aparte de la inversión que tenemos exterior, si vamos a tener que vacunarnos para, no sé, 3, 4, 5 años, tener la posibilidad que también la vacuna, tener una vacuna nuestra y ver si es tan efectiva y usarla, va a poder ayudar en mucho. Es interesante eso que señalás, ¿no? Por un lado, porque acá en Uruguay muy lentamente estamos empezando a dar esa discusión del valor que tiene invertir en ciencia y tener un sistema científico sólido. Y recién mencionás que quizás estemos varios años vacunándonos, ¿eso es una posibilidad que se maneja, que el virus mute y que tengamos que recurrir a nuevas vacunas? No solo porque mute, aunque el virus siga como está, hay como el tétanos, que es una vacuna que nosotros conocemos, es común para nosotros, hay un periodo de tiempo que la vacuna nos protege y tenemos anticuerpos y tenemos que dar un bus después de 5, de 10 años. En cuanto a esta vacuna, todavía no se sabe, ahora justamente Moderna salió a decir que ellos piensan o que probaron que la vacuna de ellos por lo menos sirve para un año, pero nosotros estamos viviendo esto en el mismo tiempo que se están haciendo los experimentos, cuánto dura, también nos estamos vacunando. O sea, ninguna de las dos empresas que hoy en día están dando vacunación, no Pfizer, no Moderna, saben decirnos con exactitud cuánto tiempo vamos a quedar inmunizados con esta vacuna. Y bueno, si son 5, si es para toda la vida, no hay lo que hacer, pero puede ser que se comporte como otras vacunas que conocemos y vamos a tener que necesitar darnos cada tanto tiempo y bueno, eso es lo que apunta el tener también en Israel. Y con respecto a lo que decís de la ciencia, muchas veces nos podemos pensar, este creo que es el año de las ciencias que todos ponemos los ojos en la ciencia y en particular en la medicina y en la importancia que tiene invertir y la inversión es hoy para verla capaz en momentos de crisis como vivimos hoy. Claro, ¿y cómo estás observando el comportamiento de la ciencia uruguaya desde allá? ¿Qué noticias? ¿Cómo evaluás las noticias que te van llegando? Primero tengo que decir que Uruguay durante hasta hace un mes se citaba mucho, como Israel se citaba por el hecho de las vacunas, se citó por la gran, cómo pudieron contener la enfermedad. En cierta forma fue fantástico, no sé exacto cuál, hay seguramente varias explicaciones, pero la cantidad de infectados era muy baja. Yo les recomendaría a todos los uruguayos ahora cuidarse, ahora que ya hay la vacuna y llegaron a un logro tan grande, realmente con muy pocos enfermos por población, tratar de cuidar eso, esperar que lleven la vacuna y puede ser que Uruguay también sea un ejemplo en eso. Sin duda, hasta antes de uno o dos meses, la gente hablaba de cómo es posible que sea tan bajo el porcentaje de gente que es positiva. Incluso con dos países tan grandes como Argentina y Brasil, con una cantidad tan grande de enfermos, y creo que es algo para recalcar, y me imagino que parte también es por el hecho de que en Uruguay se hacían los exámenes de PICIAR, y bueno, muchas cosas que se construyeron también en Uruguay, así que creo que hay que aprovechar eso de... En el momento que ustedes llegan, tratar de ahora, yo sé que es el verano, tratar de cuidarse y como no sé si dijeron antes, hay medidas muy claras que hay que cuidar, como no estar con demasiada gente, seguir cuidándonos de tapabocas, el lavado de manos, eso es algo que puede ayudar tremendamente. Claro. Cambiando de tema, Regina, ¿cómo llega una egresada de la UDELAR a dirigir el laboratorio de investigación infantil en un hospital en Jerusalén? Bueno, la verdad que siempre quise seguir adelante, empecé en las ciencias en Uruguay, me encantó, hice una pasantía en el Clemente Estable, que hasta el día de hoy la tengo guardada en la memoria, y quise seguir adelante en las ciencias, también me gustaba Israel, estuve en Israel, tenía ganas de venir, bueno, vine a estudiar, seguí la maestría, el doctorado, y bueno, y de ahí, pero siempre digo que la base de mí, lo que tiene que ver con las ciencias biológicas, la base la tomé en la Universidad de la República, todavía que estaba en Tristán Arbaja, ni entendí que ahora ya no está más ahí, y siempre agradezco porque la base fue muy buena, pero por otro lado, siempre tenía en el corazón Israel, y bueno, me tiró esa parte que uno tiene de volver a las ciencias, pero por otro lado, la verdad que, como estaba hablando en otra entrevista que tuve antes, el hecho de que en Uruguay la teoría, por lo menos cuando yo estudié, era muy fuerte, por eso también es importante invertir, porque la gente sabe y tiene mucha base biológica, pero la biología tiene que salir a hacer algo más tangible, y bueno, ahí es donde nosotros necesitamos los gobiernos o las fundaciones que nos ayudan para salir adelante, y supongo que Uruguay, la calidad humana existe y el conocimiento, pero seguramente se necesita para salir adelante también el apoyo económico. Regina, ¿en qué estado están las fronteras de Israel a esta hora? ¿Para quiénes están abiertas y para quiénes están cerradas? Ahora, exactamente, ahora no sé, ha sido un juego muy grande esto de las fronteras, hace cuestión de unas semanas Israel firmó un acuerdo de paz con Dubái, y de repente se abrieron las fronteras y salieron miles de personas en turismo, ahora se ha cerrado, no están cerradas totalmente, hay ciertos países como Sudáfrica, si no me equivoco, si la gente vuelve de Sudáfrica, tiene que estar durante dos semanas en un hotel, hay países que por todo este problema de las mutaciones, si se vuelve a Israel hay que estar en cuarentena de dos semanas, de cualquier forma, cualquier persona que llega del exterior tiene que estar en cuarentena, o en un hotel, o en su casa, o sea que está bastante controlado el tema, hace dos semanas se salió, o sea la gente empezó a salir afuera, a Turquia, a diferentes lugares, y eso trajo con sí también parte de los casos positivos, no es ahí el problema, pero también trajo casos positivos, y bueno, todo el tiempo se está hablando ahora de que los que estemos inmunizados quizás sea más fácil salir al mundo y viajar de una forma más abierta y segura. El problema que tenemos hoy en Uruguay, es cierto que también depende todo del momento del año, si hay mucha gente de vacaciones o no, pero el problema que hemos tenido por estas latitudes de las fiestas clandestinas, y las aglomeraciones impulsadas por jóvenes, ¿allá se da o no? Totalmente, 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 la gran suerte de los jóvenes en esta enfermedad es que ellos casi no se ven afectados en cuanto a su salud. Qué lástima que se nos entrecorta el audio. Se no entiende la gravedad del asunto, eso creo que es a nivel mundial. Seguí, seguí, que ahora sí te escuchamos perfecto. ¿Me escuchas mejor? Bien, bárbaro. Digo que ese me parece es un problema a nivel mundial, que la población joven lo siente mucho menos, no es como la polio que los afectados eran los niños, en este caso los afectados aparentemente es la gente mayor. Entonces, los jóvenes, acá ha habido muchísimas casamientos clandestinos, fiestas en la noche clandestinas, y bueno, y se trata, es un balance difícil, porque se trata de hacerles concientizar, porque uno, la policía llega y cierra las fiestas, pero lo importante es que la gente esté concientizada, porque no puede llegar a todas las fiestas clandestinas, ni a todos los casamientos que se hacen clandestinos, y todo el trabajo ha sido, y a veces es positivo, a veces no, tratar de concientizar a la población de que es un periodo de tiempo que tenemos que cuidarnos y que eso realmente va a ayudar. Pero es totalmente lo que pasa acá, lo que pasa en Europa, lo que sentimos que pasa en todo el mundo. Es un mal de todos. Es universal, sí. Doctora Regina Olan, fue un placer tenerte con nosotros. Gracias por atendernos, Regina, de Jerusalén. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.